Luis Rafael pregunta, no sé si es ético o correcto que el fiscal esté presionando a mi hijo para que acepte un acuerdo de culpabilidad si mi hijo es inocente y el fiscal lo sabe. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo sabe el fiscal? ¿Cómo sabe el fiscal que su hijo es inocente? Su hijo puede ser inocente, pero ¿cómo sabe el fiscal? ¿Qué evidencia tiene el fiscal? Porque es verdad que fuera una falta de ético, de la ética, si el fiscal procede con un caso sabiendo 100% que alguien es inocente, pero quiere proceder simplemente porque la persona posiblemente no tiene suficiente dinero para defenderse. Porque la realidad de la situación es que esto sí pasa muy frecuente, donde una persona puede ser inocente por haber cometido una falta, pero tiene que aceptar un acuerdo porque no tiene los fondos para llevar su caso a un juicio por jurado. Eso sí es una cosa bien común. Pero si el fiscal sabe que existe evidencia de su inocencia y él está escondiendo la evidencia o se está ignorando la evidencia, eso sí es una falta muy horrorosa de ético. Y definitivamente es algo que el abogado que está representando a su hijo debería mencionarlo al juez. Ahora, esa evidencia de su inocencia, el abogado lo debería tener y esa evidencia se puede presentar en un examen preliminar o en un juicio por jurado para que eso sea suficiente para que le retiren los cargos. Pero yo me voy a enfocar más no en la inocencia del acusado, pero más en la evidencia que existe que supuestamente enseña la evidencia del acusado. Esa es la gran diferencia. Porque la realidad, si no existe en forma de evidencia, no lo toman mucho en cuenta. Gracias. Gracias.